Buenas tardes amigos, en esta tarde vamos a preparar una deliciosa colada morada al estilo Para realizar la colada morada necesitamos los siguientes ingredientes, las hierbitas de dulce que es para la colada morada, tenemos las especerías, pimienta de dulce, clavo de olor, anillo estrellado, canela, espingo Para preparar la harina, la maicena, esta es una harina negra, de maíz negro, tenemos la naranjilla, tenemos mora y una deliciosa guayaba Y para complementar nuestra deliciosa colada morada, tenemos frutilla y piña picada Previamente le hemos hecho de ponerle en almiba para que salga dulce cada frutilla Vamos a comenzar a preparar nuestra deliciosa colada morada al estilo anireles Bueno hemos colocado una olla de agua, esto nos va a rendir para unos 15 vasos de colada morada Colocamos nuestras hierbas dulces y luego dejamos que esto hierva bien Tiene que esto hervir bien para que de mucho sabor a nuestra colada morada Ya volvemos Como ustedes ven ya esto está hirviendo con todas nuestras hierbitas Entonces vamos también a colocar todo lo que les dije del clavo de olor, la canela, el espingo, el anillo estrellado Todo eso y dejamos igual que siga hirviendo por unos 5 minutos más A continuación ya ha hervido todas nuestras hierbas de dulce, nuestras especerías de dulce y vamos a cernir el agua Todo esto cernimos para comenzar ya a preparar nuestra rica colada morada Bueno vamos aquí ya a volver a hacer en esta misma olla Ahorita voy a lavarle la olla para hacer en esta misma olla la colada morada Bueno vamos a empezar a licuar nuestros jugos Vamos a empezar con la mora Vamos a licuar Hacemos de cernir nuestro jugo de mora Luego de esto de haber terminado de cernir nuestro jugo colocamos vuelta la naranjilla junto con la guayaba Para seguir preparando Bueno vamos ahorita a preparar el jugo de la naranjilla con la guayaba Aquí vamos a colocar nuestra naranjilla Ponemos según la cantidad que vayamos a hacer Vamos a colocar nuestra guayaba La guayaba también da un sabor muy diferente a las coladas moradas Esta es mi manera de hacer y me gusta porque es muy sabrosa Vamos a licuar Igual le hacemos de cernir y le unimos junto al juguito de mora Esta es una manera muy tradicional de hacer Nos gusta hacer la colada morada cada año Para celebrar el día de los juntos Una vez que estalla todo colado vamos a poner lo siguiente Está aquí mezclado la naranjilla, la guayaba y el jugo de mora Ahora vamos a poner la harina negra Esta harina negra es hecha del maíz negro Entonces colocamos la harina y ahora vamos a colocar maicena Estas dos cosas que acabé de poner es para que espese nuestra colada morada Esta es mi manera de hacer Así me gusta hacer, me gusta porque es más sabrosa Y también esto se le puede dar con una huevita de pan Que hacemos cada año como dije anteriormente Por el día de los difuntos Nos gusta preparar Miren una vez de que esto ya está hirviendo nuestra agua Vamos a colocar El jugo, la harina, todo mezclado Y vamos a poner despacito Despacito para que vaya esto cogiendo el espesor Hay muchas personas que no lo utilizan La harina negra Solo le hacen con maicena Pero al ocupar la harina negra sí queda sabrosa Vamos a dejar que esto hierva ya Y ya volvemos Miren como va espesando nuestra colada morada No se olviden de No se olviden de esto estarmeciendo Para que no se nos asiente la colada morada Aquí vamos ya a colocar el azúcar El azúcar vamos a ir probando, probando Para que este sea al gusto de nosotros Miren como está quedando Ya cogió Ya el espesor necesario Prudente como para poder comer Tomarnos, está rica morada Voy a probarle el azúcar Falta más azúcar Vamos a poner más azúcar Colocamos el azúcar que nos falta Igual vamos a probarle ya Como ustedes ven amigos Está lista nuestra colada morada Muy fácil de hacer En poco tiempo Y está sabroso Está lista nuestra colada morada Acompañada de un pancito Por esta vez Luego en la temporada Es con nuestras deliciosas guaguas de pan Muy fácil de hacer No olviden amigos De suscribirse a mi canal De poner like Y de compartir Buen provecho amigos Nos vemos en un próximo video